Con el sonido bestial, escuchas Salsa Baúl, el merengue de los ochentas, como solo el Professional DJ. Marcos, te puede ofrecer la música electrónica con sonido envolvente, solo para ti. Escuchas las mezclas del Professional DJ, Moisés, Elvis, El Nené, Malver, Wilder, William, Josué, Marcos, Josep. No importa cuál sea tu ubicación geográfica, VoiceOver Studio La 47 te envía las locuciones que necesites en formato MP3 en el menor tiempo de espera. En voz masculina o voz femenina con acento neutro. Comerciales, VoiceOver, identificación para DJs, radio, televisión, audiolibros, promociones de eventos y voz telefónica. Pero lo más importante es el precio, porque se adapta a la nueva economía mundial. VoiceOver Studio La 47 desde Virginia a Estados Unidos. Solicite presupuestos sin compromiso. VoiceOver Online arroba gmail.com Desde el Estado Cogedes transmite VIP 96.5 FM Ya está de vuelta la música, el sonido digital. Radio Full Hot, 24 horas, solo éxitos. En cualquier parte del mundo, escuchas Radio Full Hot, 24 horas, solo éxitos. La mejor música la escuchas en VIP 96.5 FM La mejor música de una época, volver a los setentas. A través de Radio Full Hot, 24 horas de éxitos. Radio Full Hot, 24 horas, solo éxitos. ¡Gracias!